quiero ir a buscar mi moto porque deje la llave puesta primero y principal si mi llave no está puesta quien me la paga si no no está después me churiano en el celular quien me lo paga después tenía una motocicleta una 110 una moto más 110 y si no me la pagan después quien la busca y miraban escuchando me bajé michelo como comenzó a poma en cagua trompada yo me quise defender me han recondido acaban trompada y los cannes luego y al primero que me agarró fue a mí escucharme así está así así está la cuantos son la autoridad hoy en día son todo lo que me han agarró me han cagó a trompada yo intenté defenderme cuando me intento defender y le quiero pegar y lo quiero agarrar me agarra la policía así está la policía hoy en día yo sea le digo a todos ustedes lo que son periodistas a lo que son políticos y a lo que son policías que no sean tan pelotudo hermano no sean tan pelotudo y aprendan a defender a gente yo si estoy alcoholizado no le voy a negar porque porque es un sábado y yo tengo ganas de tomar el problema y yo tengo ganas de tomar y me chupa tres pingos vos estabas cuando me quisieron robar vos estabas y se acaba de venir para acá vos sabe la calle justamente a la vuelta antes de media cuadra antes de media cuadra a un tres cuartos de media cuadra ahí vamos a ver bien